Hola amigos de Gol México, Panamá dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-1 a Costa Rica en el debut de ambos en la Copa Oro 2023. Desde el arranque del partido fue Panamá el que tomó las riendas, eran mejores y a los 23 minutos lograron tomar ventaja con anotación de José Fajardo. Costa Rica intentaba reaccionar de manera tímida, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Panamá seguía siendo mejor y al 68 liquidó la victoria con gol de Edgar Barcenas. Los ticos lograron descontar al 90-1 con gol de Aaron Suárez, pero el empate no llegó. Con esta victoria Panamá sumó sus tres primeros puntos, dejando a Costa Rica en blanco. En la jornada 2 de la Copa Oro, los canaleros se medirán a Martinica por la clasificación, mientras los ticos se jugarán la vida ante El Salvador. Triste, yo diría que vergonzosa, vergonzosa por la forma, por la manera, es un equipo sin alma que ha caminado sobre el terreno de juego, en muchos tramos del partido, sin ideas, sin técnico, yo diría que sin técnico, y Costa Rica pierde por sexta vez en ocho partidos contra la selección de Panamá. Sí. Aplazante. Buenas noches para todos y para los que no nos observaron en nuestra primera entrega. Pasa una cosa que a mí me parece gravísima. Incluso lo digo a nivel personal. Hace algunos partidos, cuando Costa Rica mostraba un rendimiento paupérrimo, bueno, ya hace dos años, nosotros, al menos yo voy a hablar por mí, como periodista, como comunicador, como analista de fútbol, salía uno muy molesto a cámaras. ¿Por qué? Porque más allá de periodistas, y siempre lo digo, somos personas también. Y nuestro nivel de subjetividad existe, sin duda alguna. Y le tenemos cariño a la selección, le tenemos cariño al equipo. Ahora, por lo menos en mí, ya no hay ni tanto eso, porque ya me acostumbré a ver una selección mala, a ver una selección decepcionante, a ver una selección que da vergüenza. Vamos como con esos aviones donde el piloto se duerme. No tenemos piloto, no tenemos guía. Ya lo dijo Monte, tenemos un técnico que es invisible, que seguramente sólo va a aparecer para poner la mano y cobrar la cláusula, a lo cual tiene todo su derecho, porque legalmente así es. Pero somos una selección que jugamos sin ideas, que no tenemos un plan definido de juego, que no hay estudio del rival, que hay una mala alineación de futbolistas, que lo que más le reclamamos es producción de fútbol, y lo que menos ponemos son jugadores que produzcan fútbol, hasta la segunda parte cuando ingresó Aarón Suárez. Pero es realmente vergonzoso la forma en que hemos perdido hoy, porque perder contra Panamá ya es casi una costumbre, o se ha vuelto muy normal. Pero la forma en la que perdimos hoy, donde además hay que ponerle un elemento que al menos yo no lo había mencionado para escuchar de Tomás, en los anteriores encuentros. Hoy también vi falta de actitud de algunos futbolistas, que en los anteriores encuentros yo no lo había notado. Porque creo que lo del técnico tan mediocre se contagia. Creo que ya la mediocridad de don Luis Fernando Suárez a la hora del planteamiento de los partidos, se ha contagiado a algunos de nuestros futbolistas. Porque lo malo, como le dicen las mamás a uno cuando está pequeño, no tenga malas juntas porque se le pega. Bueno, las malas juntas, en este caso Suárez, se le ha pegado a los jugadores. Va a ser una enumeración de selecciones malas de Costa Rica que yo he visto en torneos oficiales. Yo vi un equipo terrible en la Copa Oro del 2007, con Medford como técnico. Yo vi un equipo terrible en aquella Copa Oro del 2000 con, en paz descanse, don Marlon Rodríguez. Yo vi selecciones terribles como aquella del 95 que no clasifica a la Copa Oro, en la Copa Uncaf de aquel año. Yo he visto selecciones malas. Pero revisen hombre por hombre a esta selección. Usted me va a decir que Joel Campbell es un mal futbolista. Usted va a decir que Aarón Suárez es un mal futbolista. Me va a decir que Josimar Alcócer o Warren Madrigal no son jugadores interesantes para la selección. Me van a decir que hoy Chamorro no hace un gran partido con la selección nacional. He visto selecciones malas, pero pocas tan mal trabajadas como esta. Tan poco planificadas, tan a la rifa, tan al sorteo, tan al partido del 7 a 0 contra la selección de España y el patrón se repite. Es una selección rifada, a la suerte, sin planificación, en donde incluso el técnico reúne a los futbolistas para decirles en el entretiempo qué hacemos. Esa es la selección de Costa Rica. Y eso es lo triste. Que yo he visto equipos malos de Costa Rica, he visto selecciones malas de Costa Rica. Poquitas. Tampoco planificadas y tampoco trabajadas. Seis de los últimos ocho partidos. La cantidad de juegos que ha perdido Costa Rica contra Panamá. Ya es normal. Gracias, José Alberto Montenegro. Pues desde que empezaron, escuchándolos atentamente, de un juego que nos ha dejado decepción. Solamente decepción, tristeza, de una de las presentaciones más desteñidas de Costa Rica en una Copa Oro y a nivel general que viene hilándose desde la eliminatoria de la Copa Oro, la National League, lo que todos han dicho y donde no hay respuesta positiva. Decíamos en el previo, compañeros, que si hoy se daba el milagro de ver algo diferente, que tal vez podría aparecer un equipo que nos mostrara otra cosa y no. De hecho, creo que más bien no fue peor. Y Panamá nos pasa por encima, nos gana dos a uno, marcador que queda corto desde el arranque cuando el chamorro salvó una, dos, tres veces y lamentablemente así arrancamos, así empezamos esa Copa Oro. No hay evolución, no hay crecimiento. Yo estoy harto, yo estoy harto. O sea, de verdad, nos arruinaron la selección. Este país jugaba mundiales, competía mundiales. Este país jugó cuartos de final de una Copa del Mundo y en ocho años arruinaron todo, Cristian. Perdemos contra Guatemala, dos veces perdemos contra Panamá. Cualquier rival nos hace partido. Hoy el dos a uno es súper barato, súper barato, Cristian. Chamorro figura del partido. La defensa, tenemos tres centrales de más de metro ochenta y cinco. Los dos goles son de cabeza. Un gol lo hace un jugador de metro setenta en medio de Juan Pablo Vargas, en medio de Kendall Waston. Estoy harto, Cristian, de una selección que no juega a nada y cada partido se ve peor. Aquí tengo cincuenta para ponerle ahí para los cuatrocientos mil para sacar. Qué va, ¿qué va? ¿Cuántos se les llenamos? ¿Qué va? Ahí está, ahí está la va. Es como el gobo, por chiste. ¿Qué más? 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 ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Estoy viendo mucho dinero. Estoy viendo mucho dinero. Aquí tienen buenos años. Esa es una culturía, llaman a cualquiera. Yo voy a recoger, yo voy a recoger. Aquí, aquí van a hablar de los sistemas afinados. Ahora sí, señora. Para mandar un saludo a Costa Rica, a mis hijos, a toda la iglesia de Pasión Por la más tranquila la más ecuánime y la final la petición fue la misma es que a ver yo creo que no tienes que ser ningún ningún experto cristian hoy usted sabe lo que es venir hasta aquí y me llevo la misma decepción todo cada partido lo mismo creo que ya es una cuestión cristian yo creo que más que futbolística es una cuestión integral es una cuestión de responsabilidad la selección está secuestrada por un técnico que no evoluciona que no crece un técnico que gana millones millones al mes y no hace nada y lo único que tiene es disgustos en conferencias de prensa sarcasmos ironías hoy vos ves a christensen en la raya dirigiendo un equipo que juega fútbol felicidades a panamá panamá juega bien al fútbol hoy perdimos contra un gran rival pero suárez yo creo que ya se acabó yo si lo pudiera sacar si fuera el golfo villano fuera ah suena am la en la la ah 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 CC por Antarctica Films Argentina